...de trabajadores y trabajadoras. Y hay que decir, hay que decir que nuestro centro de... ...está excluida de esos diálogos, de esas reuniones, de cúpulas. Así que no está excluida la base de este movimiento que se une para luchar. Pero no importa, nosotros no estamos pidiéndose parte de la confraría de cómplices. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla con los derechos constitucionales durante esas trabajadoras venezolanas. Y por eso vamos a exigir también, como lo estamos haciendo, que la Asamblea Nacional discuta una ley que estaba dado indesinar a las inversiones ingresadas a la cadastra básica familiar, como lo establece el artículo 91, y que las prestaciones sociales sean recalculadas para que le sirva a la familia trabajadora. Porque ha sido una miserable, indignante pago de indemnización de prestaciones que han recibido los compañeros y compañeras, que no podemos permitirlo. Pero hay que decir algo, ¿por qué está pasando todo esto? Está pasando todo esto porque el gobierno venezolano, frente a la crisis del capitalismo independiente, frente a las sanciones imperialistas ilegales, ha decidido descargar sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras todo el peso de esa situación. Mientras que favorece y que emplace a cúpulas mafiosas y a élites corrompidas del capital. Pretende este gobierno crear una situación donde una ventaja comparativa o competitiva son trabajadores pasando a reclusirarios miserables. Es la eliminación de los derechos fundamentales, es la eliminación de la libertad sindical, del derecho a huelga, del derecho a las negociaciones colectivas. Es toda una política neoliberal, porque aquí en Venezuela no hay ninguna revolución, ni hay ningún socialismo. Aquí en Venezuela lo que hay es un gobierno a servicio de la alta burguesía y de las mafias corruptas. Aquí lo que hay es una traición a la clase trabajadora venezolana. Por eso solamente la unidad en la diversidad es la táctica apropiada de la clase obrera en el momento presente. Unidos venceremos, pero hay que trazarse un plan. Hay que trabajar con un plan de lucha y no de manera espontánea y desordenada. Nosotros llamamos a que sigamos avanzando, uniendo fuerzas, pero siendo eficaces y efectivos en la acción. Un plan coherente, un plan que no agota una acción, sino que se prepara para próximas acciones mucho más contundentes, mucho más combativas y con mayor fuerza. Y concluyo con lo siguiente. No es verdad, no es verdad que los trabajadores del sector privado están de pinga y solamente están jodidos los de la administración pública. Los trabajadores de las empresas privadas están siendo salvajemente maltratados por los patronos privados. Aquí hay violaciones a las convenciones colectivas. Aquí hay represión policial, criminalización, acoso contra los trabajadores y trabajadoras. Aquí se han establecido empresas maquinadoras con precarización laboral. Y se ha usado el 148 en la ley para cometer fraude a las relaciones de trabajo. Anten 15 y 10 años a la ley orgánica de trabajo, el próximo 7 de mayo, estamos en presencia de un mera fraude y una mera violación a los derechos establecidos en esa ley. Por eso, unidad y lucha para vencer. Unidos venceremos.